A propósito, a ver, vos vas a hacer foco en el botín, ¿no? El botín está hoy hablando siempre de esa zapatilla de fútbol de Loan que se encontró. De la manera que la encontraron, de la manera que no la preservaron, ¿sirve como prueba? ¿Se puede peritar algo más? ¿Se pudo haber peritado algo más? Bueno, hay que ver... Por ejemplo, ADN de una persona extraña a Loan. Bueno, eso sería justamente lo que se buscaría. Más allá del botín, que bueno, que hay que confirmar si se trata de él y demás. Hay que ver el contexto de ese botín. O sea, muchas veces lo que sucede es que se encuentra un elemento que puede ser de interés, como en su momento se hablaba sobre los pelos en la Ford Ranger. Pero lo importante es el contexto también. ¿Con quién lo tocó? ¿Tiene algún tipo de elemento biológico que sea de interés? También puede ser sangre, puede ser semen, puede ser saliva, puede ser cualquier elemento de interés. Y aún extraño también. Si eso fue plantado, es decir, se lo planta agarrándolo, tocándolo y empujándolo. Es decir, para enterrarlo. Sí. No es que se lo tira o se lo toca así y se lo deja. Eso estaba, no digo semi-enterrado. Y con un guante, nadie usa un guante. Por eso. ¿El barro, de alguna manera, contamina la escena del botín? Bueno, sí, puede contaminar. Lo que sí hay es muy probable. Es importante aclarar que todo lo que son huellas de calzado también se utilizan para identificación. De hecho, en el sur hay bases de datos. En Tierra del Fuego, por ejemplo, hay bases de datos de calzado porque la gente no usa guantes por el frío. Entonces, la única manera que tienen de identificar a un sospechoso es por el calzado que tienen, justamente. Por las huellas que dejan en la nieve. Las huellas en la nieve, exacto. O en un piso que no sea suelo, que no sea tierra o barro, también quedan las huellas. También queda la impronta. Perdón, pero fue clave o una de las claves del caso de los rugby en Villa Gesa. Totalmente. Ahí se hizo una apelisa escopométrica, de hecho, y se pudo corroborar cuál fue la patada y de quién fue, de qué calzado fue. Y lo que pasa es que había una huella, a ver, había una huella en el rostro, en la cara. Sí, que había quedado marcada. Y además había manchas hemáticas en la zapatilla. Pero lo que refieren ellos es que se recurrió a esta base de datos, que es la más grande del país, en donde tienen todas las zapatillas, o al menos la mayoría, y ahí se pudo identificar qué marca era esa marca que tenía, esa impronta que tenía. Sí, digamos, tienen una base de que estén involucrados en delitos, digamos. Pero bueno, acá como teníamos sospechosos concretos, se compararon con esas zapatillas, digamos, la de los sospechosos. A ver, volvamos al botín y a la huella. Vamos a la huella ahora, ese piecito que presuntamente se encontró allí en el lugar. ¿Es posible encontrar una marca de una pisada de esas características? Ahí está la suela, la suela del botín, ¿no? Sí, ahí lo que se hizo... Con los tapones gastados, obviamente. Lo que se hizo, por lo que veo, por lo que se entiende, porque siempre todo esto es lo trascendido, ¿no? Lo que se ha hecho es un molde, que es como se procede cuando se encuentra una huella de calzado, de pie calzado, en una superficie blanda, ¿sí? Lo que se hace es que se utiliza un elemento, como puede ser yeso, como puede ser lo que utilizan los odontólogos, también para lo que son los dientes. Se llena, se genera un molde, y con ese molde se hace la toma de impresión de ese calzado. Ahí abajo se ve la huella, fíjate. Y abajo está la huella. Y ahí está la toma de impresión que se suele hacer con la que se va a comparar el botín sospechoso. Sí, esa es la huella de la pisada, pero con el botín. Exacto. Pero no es la del piecito. No. Lo de la huella de... sí, sobre el barro, digamos. Exacto. Ahora, la huella del piecito, el pie desnudo, a eso es lo que voy. ¿Se puede simular? Lamentablemente sí, porque uno cuando pisa, no suele pisar de la misma manera, va a depender de cómo es la irregularidad de la zona. Esperá, necesitas un nene. Claro, porque para el tamaño de lo que se encontró. Necesitas un nene. Necesitas un nene, no puede ser un adulto que simula un piecito chiquito. No, lo que pasa es que acá lo que tenés es un suelo irregular, posiblemente. Barroso. Claro, que tal vez haga más presión sobre el lado posterior, tal vez haga más presión sobre el lado anterior. Entonces, no podemos estar seguros de si fue, porque ahí colocó la mano de la zapatilla e hizo la presión o no. No, yo lo que sí consideraría es si hay más huellas, porque eso es lo que nos va a determinar primero si fue hacia algún lado y segundo, si el contexto es adecuado, si no quedó aislada. Ahí está la huella, a ver si se puede observar. Es un pie grande. Más o menos. No hay un valor de referencia, pero tiene la regla arriba. Tiene el testigo método, que eso es lo primero que se hace. Pero es la dimensión, digamos, el lugar presintado, ¿no es cierto? No. Ahí dice una longitud presintada de 18 centímetros, ¿no? Bueno, eso es lo que van a comparar es justamente las medidas y luego van a ir a la comparación específica que va a ser, es la zapatilla concretamente de él, que es la gran pregunta. No, no, el botín sí es de él, ¿eh? Eso está concierto. Sí, sí, sí. Por eso es una de las grandes... Eso y el tema de la llamada le encontramos a Loan y el olor adentro de los vehículos. Son las tres patas, me parece, que tienen la investigación. Lo único. Sí. Es lo único que tiene la investigación. Alguien tuvo a Loan. Es decir, es que alguien le sacó el botín a Loan y lo plantó ahí. Sí. El olor a Loan adentro de los vehículos, ponele que no esté todo envenenado el proceso, Loan pasó por los vehículos. O su ropita. O su ropita. Y el... Encontramos a Loan, jefe, es un policía que no estaba en la trama. Claro. No estaba en la pesada, no estaba en la... ¿Cómo se sabe la palabra? La tranza. No quiero decir la palabra. No estaba en la tranza. Era un policía que dijo, lo encontramos, no. Lo estaban aguantando al nene. El policía lo que dice es, lo encontramos en la tapera, está asustado. Claro, no, era el aguante. Era el aguante. No era nada, digamos, ¿no? Claro. Era un error. Era un error. Bueno, por eso es importante también, esto que mencionaban, de no descantar ninguna hipótesis todavía, porque los elementos, más allá de las declaraciones que hubo, que hubo muchas contradicciones, los elementos de prueba son pocos todavía y no descartan ni confirman ninguna de las hipótesis. Tenemos, sí, olores en una Ford Ranger, pero después, aparentemente, cuando se hizo el estudio de ADN, dio negativo. Dio negativo. Entonces, ahí es como que... No, lo que dio negativo... Es la sangre del paragolpe. La sangre del paragolpe. En el auto rojo es el 100% de... Eso es el olor. El olor. El olor. El olor. La sangre del paragolpe. Exacto. Fue ubicado que... Por eso, hay una contraposición que puede ser lógica. Pueden no haberlo atropellado y sí lo cargaron adentro de la camineta o del auto. Te aporto algo. Cuando los fiscales entregan la causa a la justicia federal y hablan del encubrimiento marcado del comisario Maciel, uno de los elementos que dicen es, pericialmente fue implantado el botín porque las huellas no tienen el mismo sentido que la ubicación del botín cuando se encontró. Claro, lo que decía es que el botín está, lo que contábamos la otra vez también el domingo con Valeria, el botín está apuntando, por ejemplo, así, hacia adelante, de punto a la cámara, y las pisadas están en dirección al contrario prácticamente. En realidad es más hacia el oeste, ¿no es cierto? En diagonal. Digamos en diagonal. Es como que hubiera pisado, caminó y después volvió hacia otro lado. Si fue lo alto. Sí, después del testimonio de Méndez, volviendo sobre lo de Méndez que charlábamos hace un ratito, Méndez dice, cuando vienen los familiares, me preguntan a mí, ¿dónde encontró la zapatilla? Y yo no había dicho que había encontrado la zapatilla. Y lo dicen también los dos testigos. Claro, entonces ahí está el tema también, ¿no? Ahora viene muy sólido Méndez, ¿eh? Bueno, Méndez suena sólido si uno lo hubiese liberado. Claro. Dice, primero encontramos un barrito donde no había nada, después, en otro barrial más grande, tenía pisadas, ¿sí? El lado izquierdo con calzado y el otro sin calzado. Donde estaba más hondo el barro se nota que se empantanó, y más, se empantanó, dice presuntamente el que pisó ahí, el nene. La criatura. La criatura, dice, se empantanó. Porque no sabemos si eran pisadas del hongo. Y más allá, ya salieron las dos patitas de un chico, peladas, sin calzado. Y además dijo, me dice Roque, en este caso Roque Noguera, ¿no? Roque Noguera, que es alguien que estaba justamente allí. Y me dicen el gordo, alguien es el gordo. Exactamente. Dice, Roque Noguera, me dice, acá debe estar la zapatilla. Pero yo le dije que el barro no se debía tocar, que había que presar el barro. Roque Noguera buscó señal y logró llamar a su hermana Gavina, que es policía. Yo tenía mi teléfono y tenía agendado uno que decía, comisaría de 9 de julio. Que era cuando yo trabajaba de sereno en el obrador, en la rotonda, y la policía cuando hacía el recorrido me dejó ese número. Es como un número de referencia. Dijo que llamó ese número y que lo atendió un hombre con la voz gruesa. Le dije, le habla Méndez, estoy colaborando con la gente que está buscando al gurí y que necesitaba hablar con el jefe. Y del otro lado me dicen, yo soy el jefe. Le pregunté si era Maciel y me dijo, sí, soy yo. Después dice, cuando él le cuenta respecto de estas huellitas y demás, le dice el comisario Maciel que no llame más a nadie. Tres veces me dijo eso y que venía al lugar. Unos minutos después me salen cuatro mujeres del monte gritando, ¿dónde está la zapatilla? Es el detalle que yo marco. Yo le dije, acá nadie dijo eso. Acá nadie dijo eso. ¿Por qué pregunta? Me dijeron, vos encontraste la zapatilla de Lon y voy a buscar. Le dije que no. Que ya le comuniqué al comisario y que no podía buscar. Dice Méndez. Méndez volvió a llamar al comisario más tarde, 40 minutos después. Después la comisión policial de alguna manera se perdió en el lugar, tuvo que indicarle cómo llegar al lugar exactamente donde estaba. Que ahí hay otro error, perdón que te interrumpa. Porque Maciel sí es nuevo en el pueblo, pero los policías que lo acompañaban no. No. No podían perderse todos. Tal cual. Y lo que dice... El comisario con los policías, siempre lo que dice Méndez, ¿no? Estamos diciendo, ¿no? Que es el ex policía, que estuvo detenido, el ex policía Correntino estuvo detenido, que lo liberaron hace pocas horas. Dice, la comisión que se había perdido, dice, apenas llegó el comisario con los policías, le preguntó dónde estaba la zapatilla. Y después, por delante de la camioneta, cuando llegó hasta el lugar, ¿no? Cuando quedamos casi solos me dice Maciel, che Méndez, vamos a levantar la zapatilla. Y yo le dije, ¿qué pasa acá, Maciel? ¿Por qué me decís vamos a levantar la zapatilla si yo lo que te dije es que encontramos una huella? ¿No te dije que había una zapatilla? Bueno, te hago un punto y aparte. Eso es lo raro que dice todo el tiempo en la nota que le hizo a Le Pueblas, Méndez, porque decía, todo era manejado muy raro. No quise meterme en eso tan raro. Él se daba cuenta, como ex policía, que estaban pergeniando plantar una prueba. Y no quería quedar pegado a eso. Antes de eso, ya había llegado, dijo el suegro de la Odelina, preguntando por lo mismo, por la zapatilla, ¿no? El padre de Benítez sería, que está hoy detenido, que está dando vuelta a cada caballo, cada dos porteros vemos andando a caballo por ahí. Pero yo no había dicho eso, dice lo de la zapatilla. Me tenían loco preguntando por esto. Le dije a Maciel, ahí están las guayitas, ya sacaste fotos, yo me voy, le dice Maciel. Entonces ahí el comisario le pidió que espere y le dice, vamos a buscar si es que no está la zapatilla. Otra vez. Me remangué y empecé a buscar, dice Méndez. La Odelina, la hija, una señora de apellido Duarte y otra que no me acuerdo, dieron vuelta por el barro y no comenzaron a buscar por donde comenzaban las huellas, sino que se metió derecho al barro profundo. La Odelina hizo dos o tres hincadas con un palo, es decir, tocar, con un palo, se agachaba y tocaba, con un palo y de ahí saca la zapatilla. Ahí está. Entonces la hija se sacó la alpargata y se metió en el barro. Hizo un revuelo ahí. Maciel sacó la zapatilla y la dejó afuera. Sacó fotos y de ahí se puso a llamar por teléfono. Maciel, comisario detenido. Fueron entre cinco y siete llamadas, dijo Méndez. Y se sumó. Se dio vuelta. Me dijo, vamos a sacar la zapatilla, la plantilla de la zapatilla. Y yo le dije que no, que no lo hiciera. Perdón, eso se hace en el laboratorio, acá te lo puede decir. Ahí tenés una primera irregularidad que le hizo ruido a Méndez como para dejar una de las tantas. El Méndez era policía y sabía de los procedimientos. Reitero, estamos escuchando el relato de Méndez, un ex policía que estuvo detenido. Esta declaración es la declaración indagatoria. Que está bien, la tenemos que tomar con pinza, pero la verdad que es un relato que se puede corresponder prácticamente. ¿Puedo hacer una pregunta? Porque esto es básico, usted lo debe saber bien. Un perito, si es idóneo, sabe. Si lo plantaron, si no lo plantaron, si usaron con una mano y hicieron la fuerza, si usaron y llevaron un nenito, si venía caminando, si no venía caminando, si estaba corriendo. Todo esto, todo lo que acaba de leer Javier, enseguida se sabe. Porque, digamos, si hay un buen perito, no lo pueden engañar, salvo que estuvieron pentazando de una conspiración de años para llegar a este episodio, cosa que evidentemente no fue así. Tendría que ser muy complejo, claro. ¿Qué se puede saber? No puede ser que la justicia después de cuarenta y pico de días no sepa si esa zapatilla, porque si es de Loan, la puso alguien, quien la puso, se le salió a él. Porque eso es como una, es lo que usted dijo, es una huella digital. ¿Qué es lo que falta? ¿Por qué no lo saben? Bueno, por eso la importancia de entender el contexto, porque puede ser que esto, como decían, de que la zapatilla estaba del otro lado, de la pisada, bueno, eso es una contradicción, las contradicciones hay que estudiarlas también, porque obviamente es algo que debe acompañar con algo, con una situación, o sea, uno lo que analiza y lo que hacemos los criminalistas es reconstruir las situaciones, los hechos. Lo que pasa es que si está contaminada, ahí se complica todo. Disculpadme, hay una cuestión, a mí por otras cuestiones me gusta, aspecto de la evolución del hombre, no quiero ir tan lejos a eso, y quienes saben de eso, de ver solo una pisada te dicen, si es una persona que es derecha, si es zurda, si tiene algún problema al momento de pisar, si venía corriendo, si venía caminando. Es un perito, es un perito. Sí, claro, por eso digo, eso tiene que estar peritado, no puede estar tanto misterio como en todo lo que hay en este caso de dijo, no dijo, se contradijo, no se sabe, ya debería, porque se hicieron el molde y todo lo que hicieron, ya deben saber, deberían, tener claro cómo llegó esa zapatilla a ese lugar. Y eso es lo que nos entiende. Te escuchaba la declaración, y se repite esto de la zapatilla, la zapatilla, en el lenguaje psicopático, que lo vemos muchas veces con el maltrato femenino, bueno, la víctima termina siendo convencida de aquello que no aconteció justamente por la repetición. cuando alguien repite una y otra vez, es casi que intenta imponerle esa realidad que en este caso parecería ser, según esta declaración, armada, ficticia y con conocimiento previo a alguien que no estaba como partícipe. Como que lo querían meter dentro de algo que él no había dicho. Vos encontraste la zapatilla. Exacto. Se dio, me dice, fueron entre cinco, pero, seguimos, ahí vamos. Fueron entre cinco y siete llamadas, bueno, dijo, se dio vuelta y me dijo, vamos a sacar la zapatilla, la plantilla de la zapatilla. Y yo le dije que no. Entonces le pidió a otro que estaba con él, está hablando de Maciel. Sacó del bolsillo una bolsa plástica y puso la plantilla. Volvió a llamar otra vez y al rato llegó una camioneta con una chica y un perro rastreador. Le hicieron oler la bolsa con la plantilla. ¿Ven toda la barbaridad que hicieron? Porque no es que son peritos designados por la justicia. Es un tipo que vino con un perro, vaya a saber. ¿Qué puede decir lo que hay que hacer? Hay que encintar, hay que preservar, tiene que venir una división a levantar y cerrar. Pero a ver, levantaron la plantilla que no tienen que, eso lo tienen que dejar hasta que vengan los peritos. No levantarlo ellos. Totalmente. Ahora, ¿por qué querría la plantilla? Le hicieron oler la bolsa con la plantilla. La perra olía y daba vuelta, pero no salía para ningún lado. Daba la vuelta ahí y volvieron. Hicieron tres intentos. Dice Méndez, después dice además también... Expliquemos eso. ¿Por qué los perros se quedan perdidos? Porque si yo llevo algo con olor mío y lo planto en un lugar, van a olerme a mí ahí, pero no van a saber qué recorrido hice. Porque no fui yo físicamente. No hay rastro. No hay rastro. Alguien lo llevó, ¿se entiende? Después dice que el exomisario le pidió que ponga de nuevo la plantilla en las zapatillas donde estaba. Yo ahí no le hice más caso. Entonces él, Maciel, con dos uniformados la pusieron más o menos en el mismo lugar del barro. Yo le dije a mi hijo vámonos a la mierda. Textual. Estoy leyendo textual, ¿eh? Maciel me dijo que espere que ya venía el perito, pero yo le dije que no. Me fui. Directamente. El ex policía... No quería ser parte. Exacto. Ya se dio cuenta de la trampa. Se dio cuenta de esto raro que dijo el lector. Que algo raro había. El ex policía le dijo a Maciel que volvía a llamarlo a la una de la madrugada del sábado y le pidió que fuera nuevamente justamente a la zona y demás, ¿no? Después dice que Mendes volvió a ser llamado desde la comisaría para firmar el acta de secuestro. El acta de secuestro es todo lo que se incauta en el lugar o se encuentra en el lugar, después tiene que rubricarse eso y los testigos, aquellos que participaron, los testigos, tienen que firmar ese acta, ¿no? Le dije que a la noche volvía. Él estaba en Mercedes. Paso, pego una leída y firmo. Ahí parece que no le gustó de nuevo porque a la noche cuando llego al 9 de julio llamé a Maciel y me dijo ¿sabés qué, Méndez? ¿Sabés qué, Méndez? Quédate nomás en tu casa a descansar. Dejá, nomás. Yo te llamo cuando está para firmar. Pero nunca me llamó hasta el día de hoy. Esto es lo que dijo en la indagatoria, ¿no? Es decir, que hizo el acta, perdón las interrupciones, hizo el acta con gente propia. No lo puso a él. ¿Por qué? ¿Y por qué deben haber cambiado algo? Fraguado algo del devenir de ese día. Ya termino. Se dieron cuenta también que se había piolado. Claro, que no iba a participar o firmar cualquier cosa. Dice, el acta habría sido firmado por Pachucho Moreira y de allí, que es otro policía, de ahí, y que allí se puso que fue Maciel quien encontró la zapatilla. Que Méndez dijo sobre la Udelina, dijo lo siguiente, en otro tramo de la declaración, Méndez, se refirió a la Udelina, la tía de Loan y la acusó de mentir sobre el hallazgo de la zapatilla. Y dijo, y con esto cierro, miente cuando dice como que buscó en el barro. Eso es mentira, dice Méndez. Ella vino y buscó directamente donde estaba. No es que venía buscando, no, cayó directamente ahí. Esa mujer no tuvo ninguna duda que la zapatilla estaba ahí porque fue directo. Sí. No, eso es...